Economía, Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes una hora de las noticias más importantes del día porque esta semana se espera mucha actividad parlamentaria. Va a haber mucho tratamiento de las comisiones y también ya está publicada una sesión para el día miércoles que de eso nos va a contar nuestro compañero José. ¿Cómo andas, José? Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, justamente esta semana vamos a tener una sesión donde vamos a tratar muchos de los temas que fuimos anticipando durante todos estos días. Que los estuvimos tratando acá profundamente a cada tema. Sabemos, podemos decir que es un temario el orden del día, temas de mucho consenso. Consenso, sí. Así que vamos a esperar seguramente una sesión que va a ser, no sabemos aproximadamente cuánto va a llegar a durar porque por lo general cuando no hay mucho debate, son temas más de consenso, por lo general no se suele extender tanto la sesión. Sí, recordemos que al ser un año político, muchos aprovechan también la posibilidad para poder hablar, para poder meter sus pedidos. Eso no quiere decir de que haya un pedido de apartamento del reglamento, que se trate sobre tabla ciertos temas que siempre suelen pasar esas cosas. Si recordás en la última sesión, recuerdo por ejemplo que el diputado Lombardi había pedido que se trate en la sesión, que si bien no estaba dentro del orden del día, pero que se trate la ley de alquileres, ¿no? Bueno, justamente corrió un rumor respecto a la posibilidad de que se pueda llegar a pedir un apartamento del reglamento para tratar ese tema. A mí yo lo veo muy verde y tendrían que tener, quien lo pida tendría que tener el número como para imponer esa alternativa. Me parece que, bueno, cambiaría todos los planes porque se está previendo un temario que es bastante consensuado, que de todas maneras, como siempre, incluyen por lo menos dos temas, dos o tres temas que tienen amplio debate. Uno de ellos sí lo va a tener, después vamos a desarrollarlo. Crédito suba, seguro. Crédito suba, sin duda. Y un par más de que van a tener amplio debate y otros que, bueno, salen más rápidamente. Pero, bueno, imaginamos que será una jornada de por lo menos ocho horas, por lo menos, hasta, tal vez hasta medianoche se pueda llegar. Recordemos que la labor parlamentaria está prevista para las diez y media de la mañana y se espera que la sesión arranque a las doce del mediodía. Siempre, por lo general, se suele extender un poquito más. Arrancará cerca de las doce y media, una menos veintes aproximadamente. Lo cierto es que siempre está el temario, el orden del día, pero lo que decíamos con José, estas cosas de pedir que se trate sobre tablas, ciertos temas. Recuerdo puntual que en la última sesión hubieron siete u ocho pedidos de apartamento del reglamento. Así que siempre pasan estas cuestiones. Luego se vota, o sea, se pone, se propone el tema, seguramente ley de alquileres lo van a terminar proponiendo. Se vota, por lo general, siempre los resultados son negativos porque ya si hay intención, en realidad no es que no haya intención, sino que hay consenso en ciertos temas, son los que están dentro del temario, dentro del orden del día. Por lo general, es raro, es difícil que se termine tratando algún tema sobre tablas, algo que sea sumamente urgente, que tenga que ser en el momento. Y tenés razón y tiene que estar consensuado porque eventualmente si a alguien se le ocurriera pedir, por ejemplo, el tratamiento de ley de alquileres y la otra parte no tuviera el número, evidentemente no va a tener los dos tercios para que se pueda llegar a tratar sobre la razón. Exactamente. Y también, bueno, eso es lo que va a pasar el día miércoles en la sesión que no nos vamos a adelantar, después José en unas placas nos va a ir detallando tema por tema a ver en qué va a consistir. Pero también el día de mañana arranca el trabajo en comisión porque a las 15 horas, aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, se va a reunir un plenario de comisiones de energía en conjunto con Presupuesto y Hacienda. Va a estar el presidente, doctor Pablo González, que es el presidente de YPF, del Ayacimiento Petrolífero Fiscal y Sociedad Anónima. Va a estar aquí presente donde van a tratar el tema del régimen de promoción de gas natural licuado. Esa es la idea, es desarrollar la cadena de valor de la industria de GNL y promover exportaciones, propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Bueno, todo esto va a estar muy presente, la palabra vaca muerta, se van a hacer todas las exposiciones, van a girar en torno a ese tema. Seguramente, bueno, van a aprovechar para hacer muchas preguntas al presidente de YPF, Pablo González, que fue un nombre, yo recordaba justamente el hecho de que es un nombre muy conocido en cuanto al ámbito, en el marco del kirchnerismo. Recordemos, él fue senador nacional, fue diputado también, diputado nacional, ahora vuelve como está en las listas de precandidatos a senador nacional, está número dos en la lista de Santa Cruz. Bueno, es un nombre muy ponderado por la vicepresidenta de la nación, al punto tal de que allá cuando, durante el mes de marzo, cuando se especulaba con la posibilidad de que hubiera una sorpresa, un candidato sorpresa en el marco del kirchnerismo, se llegó a especular con que fuera él. Así es, bueno, va a ser una jornada entonces que va a dar que hablar seguramente por todo, por el tema más que nada que van a tratar y por estas precandidaturas también de quienes serán los expositores en el día de mañana. También en el día de mañana, 15 horas, se va a reunir la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no? Donde van a tratar de indemnización para trabajadores afectados por las privatizaciones en los 90. Será una reunión de legislación del trabajo donde se debatirá iniciativas respecto de ex agentes de gas del Estado y el CESVA. ¿Qué es eso, José? Sí, justamente CESVA era cuando vos eras chica existía. Estamos hablando de los 90, ellos estaban naciendo en ese momento, imagínate. Ah, por eso, justamente, sí. Bueno, era el servicio de luz, justamente, ante las privatizaciones, bueno, las privatizaciones de los 90 se estableció que, bueno, había una suerte de propiedades participadas que eran correspondidas a los empleados y entonces es una suerte de indemnizaciones que se hicieron para todos los trabajadores estatales de esos tiempos y, bueno, se siguen reclamando para algunos que quedaron sin cobrarlas y, bueno, se usó también para todo lo que fuera privatizado durante los 90, altos órganos APLA, me acuerdo, siempre tiene que pasar por ley para que lo justifique. En este caso, bueno, se siguran CESVA y gas del Estado. Y gas del Estado, sí. Así que, bueno, son proyectos, hay uno del diputado Yasky y otro de Juan Marino, veremos a ver si prosperan. Bueno, seguramente que también vamos a hacer la cobertura de aquí del canal y, como siempre, luego hacemos el análisis de lo que dejan siempre el trabajo en comisión. Pero también, mañana, tenemos otra comisión más, también de legislación del trabajo, pero se une con un plenario con la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde van a tratar un tema que también lo estuvimos hablando aquí en varias oportunidades, que tiene que ver con las licencias maternales, parentales y paternales, por sobre todas las cosas. Uno de los objetivos es ampliar la licencia por paternidad en los distintos sectores, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque actualmente la Ley de Contrato de Trabajo, salvo regímenes especiales, establece que la licencia por paternidad es solamente de dos días, algo que claramente ya ha quedado total y completamente desactualizado. Y si uno busca ir hacia un mundo más igualitario, más equitativo, lo cierto es que las tareas de cuidado se repartan de la misma manera, tanto para hombres como para mujeres, y por eso este tipo de iniciativas de dar más licencia por paternidad a los hombres cuando son padres, efectivamente, ayuda a que esas mujeres se puedan, de alguna manera, distribuir de manera más equitativa las tareas de cuidado, y que ciertas tareas no estén abocadas específicamente a las mujeres, como es algo tan importante que tiene con la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Así es, y recordemos que eran 47 de los proyectos que se habían puesto a consideración, se trataron allá por el 16 de mayo, fue la reunión informativa, esto se derivó a los asesores, para que trabajaran los asesores, hicieron lo suyo, redujeron todo a un proyecto que tiene 39 artículos, y si querés te leo algunos de los puntos principales de la propuesta, así como va a quedar si avanzan hacia el dictamen, que sería mañana. La licencia por matrimonio se extendería de 10 a 12 días, y se incorporará la unión convivencial, la licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hija, hijo o hijo afín, este será de 10 días, el por fallecimiento de padre, madre o padre afín o madre afín, hermana o hermana. Claro, por eso habla de licencias parentales, también de los parientes, justamente no solo paternales. Ahí es de, por fallecimiento, bueno, será de 3 días, y para el cuidado por enfermedad de uno o una miembro de la familia, persona a cargo o referente afectivo, habrá un máximo de 20 días que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua, y la licencia se podrá extender hasta 60 días anuales sin goce de sueldo. De hecho, eso también en otros países del mundo rige actualmente, que cuando una pareja tiene algún hijo, se pueden distribuir de manera equita, o sea, quizá la mujer se puede tomar los dos primeros meses, después el hombre se toma los dos meses siguientes, y así como que se equiparan las tareas de cuidado también, y pasa, se saca esa responsabilidad que tiene solamente la mujer, históricamente, de quedarse en la casa, de no ir a trabajar, de dejar de tener su propia vida laboral, por dedicarse a lo que es la crianza. O sea, claramente, si bien hay una cuestión biológica, que quizá el pequeño niño o niña necesita de su madre el primer tiempo, pero eso hoy en día ya se puede reemplazar tranquilamente, es una tarea que los hombres lo pueden hacer tranquilamente, así que bienvenido sea estas iniciativas que se va a tratar mañana en comisión, no en sesión, ¿eh? No, pero seguramente va a avanzar con el dictamen, así que, y como es un plenario, eso deberá pasar después por presupuesto, pero ya estará listo en ese caso para llegar al Congreso. Así es, y pasamos a lo que va a ser, sí. Ah, perdón, ¿sabes el impacto fiscal? Un detalle, ¿no? Sí. Nombré la palabra presupuesto y dije, habrá que ver cuál es el precio, 75.604 millones de pesos, lo que equivale al 0,045% del PBI para 2023. Eso en temas de licencias, de lo que se necesitaría. Sí, sí, toda la implementación de este proyecto según en la oficina del presupuesto. Claro, porque hay que recordar de quién paga esas licencias también, ¿no? Porque en el ámbito privado, siempre el salario depende del trabajador, pero cuando uno se toma una licencia, está ahí la ayuda del Estado, el respaldo que reciben los empleadores del Estado para poder conservar a ese empleado en su puesto de trabajo, pero que se tome la licencia necesaria en este caso por alguno de los motivos que bien lo estuvo mencionando José. Y pasamos a lo que es el día miércoles. Sabemos que el miércoles tenemos la sesión, 10 y media de labor parlamentaria, las 12 la sesión en el recinto, pero también ese día por el momento está publicado, todavía no se cayó, 10 y media de la mañana, Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor y del Usuario de la Competencia, donde van a tratar el tema de la comercialización con tarjeta de crédito, que también es un tema que lo estuvimos hablando y explicando acá, ¿no? Ese retardo en el pago que a veces sufren las pymes por comerciar con tarjeta de crédito, tal es el caso de lo que sucede en las estaciones de servicio, que tuvimos la posibilidad aquí de cubrir el trabajo en comisión y escuchar a los distintos representantes de los sectores que vinieron a contar cómo de alguna manera ese retardo del ingreso del dinero les termina perjudicando, ¿no? Así es, sí, justamente esta sería la tercera reunión informativa y, bueno, al verla, esto había sido publicada antes de que se confirmara la sesión. Sí. Pero yo creo que hay solamente dos expositores, así que creo que se va a realizar, tratarán de ser puntuales y a ver si se puede realizar. Hay dos expositores, son Natalio Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, y Edgardo Filipe, tesorero de la Cámara Argentina de Comercio, son los únicos dos expositores para seguir dándole un tema y que todas las partes involucradas expongan sobre ese tema. Claro, el tema está, como es un plenario de comisiones de comercio y defensa del consumidor, a veces quizá lo que dificulta un poco y hace que se terminen cayendo estas comisiones es que quizá hay diputados que integran estas comisiones que también integran la labor parlamentaria. Sí. Y al ser en el mismo horario, eso hace quizá que se termine dificultando. Pero si pueden llegar a cubrir... Sí, porque no hay cobro, no hace falta el cobro, así que... Claro, es más informativa que otra cosa. Hacer una comisión informativa no necesita necesariamente que estén presentes los presidentes de las comisiones y demás, que por ahí integran también la labor parlamentaria, que sí la labor parlamentaria es importante porque ahí están los representantes de cada bloque, los presidentes de cada bloque, donde se determina cuál va a ser el orden del tratamiento, el orden que está previsto en el orden del día de los temas. Bueno, las cuestiones de privilegio y tantas cosas más. Ahí se negocia cómo va a ser el desarrollo de la sesión y por eso es importante que los jefes de bloque estén presentes en esa comisión. Y pasamos a lo que va a ser el día jueves. Volvemos con el juicio político, ¿no? Que se suspendió hace dos semanas, que no se viene juntando la comisión de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, este jueves efectivamente se vuelven a juntar, arrancan a investigar sobre el tema de la coparticipación. Ya se sabe que van a venir representantes de otras provincias y a hablar por el tema de la coparticipación. En su momento se dio a conocer que se lo iba a citar al juez Maqueda, que sabemos que no tiene la obligación de venir a comparecer dentro de la comisión de juicio político porque está en calidad de imputado, ¿no? Se está investigando el supuesto mal desempeño en el ejercicio de su función. Así que veremos cómo se desarrolla eso también. Así es, y también han sido convocadas dos representantes de provincias. Son Marcos Denet, fiscal de Estado de Catamarca, y Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero. Exacto. Habrá una expectativa porque se especulaba con que Viñeri, lo fuimos diciendo durante la semana, Eduardo Guado de Pedro, el gobernador Capitanich, algunos gobernadores, pero bueno, por ahora vienen fiscales de Estado de esas dos provincias afines al Gobierno Nacional a exponer sobre el tema de la coparticipación. Recordemos que está el reparo respecto de la disposición de la Corte Suprema de haber ordenado a la Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la coparticipación. Entonces, José, tenemos martes, miércoles, jueves, mucha actividad parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos mucho trabajo en comisión. También lo que va a ser la sesión, así que seguramente que vamos a tener material para analizar durante toda la semana y también la semana siguiente. Llegó el momento de meternos en lo que es el tema del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a dar inicio con la sección de mis proyectos en esta oportunidad. Está con nosotros y habló con nosotros el diputado Gabriel Chumpitás, que hablaba sobre una modificación en el Código Penal. Vamos a ver qué nos dice. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad. Nosotros estamos viviendo un momento muy difícil que tiene que ver con que tenemos de 14, 15 a 20 balaceras diarias y estamos teniendo problemas con el sicariato relacionado al narcotráfico. Narcotráfico que deriva en narcocrimen, deriva con el narcomenudeo y el microtráfico y la violencia urbana que estamos viviendo. Es por eso que nosotros consultamos a fiscales, consultamos a jueces, a dirigentes políticos, a policías y hemos llegado a la conclusión que necesitábamos dos figuras muy puntuales para el Código Penal. Una es la balacera, entender que más allá del ataque a una propiedad privada hay que tener una figura puntual para que los fiscales puedan trabajar de manera veloz y contundente ante la comisión de una balacera. Y el segundo es el sicariato, la contratación de personas para que cometan los asesinatos que se están viviendo hoy en la Ciudad de Rosario. En ese sentido, esta modificación obviamente está en tratamiento, en las comisiones, y creemos que de llevarse adelante puede llegar a ser muy útil para la seguridad en la Ciudad de Rosario. Otro de los proyectos que hemos presentado en el Congreso de la Nación se relaciona con la democratización de los sindicatos. La Argentina tiene un problema importante que muchos, no todos los sindicatos, pero muchos de los gremios están representados por personas que se mantienen en el poder 20, 30, 40, y hasta 50 años. Hay ejemplos de hasta 50 años. En ese sentido, nosotros hacemos una propuesta para reformar justamente esta legislación y que las reelecciones no sean indefinidas, que puedan tener dos mandatos, al mismo tiempo la inclusión de los jóvenes, un 30% de jóvenes en las listas que representan los distintos sectores sindicales, y al mismo tiempo algo que es importantísimo, que tiene que ver con la participación de la mujer. Nosotros vemos muy poca participación de la mujer en los gremios, en los sindicatos. En ese sentido, también proponemos el cupo de un 50%. Al mismo tiempo, nosotros consideramos que el Estado Nacional tiene que tener una intervención, tiene que tener una participación en el control sobre las cajas y el dinero que llevan adelante los sindicatos, porque si no sucede lo que todos conocemos, grandes aparatos que movilizan a sectores que no representan justamente a los trabajadores. De esta manera, nosotros vamos a generar mejores condiciones para los trabajadores y mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros generamos mejores condiciones para los trabajadores y para las pequeñas y medianas empresas, obviamente vamos a generar mayor cantidad de empleo, vamos a generar más previsibilidad, y obviamente vamos a cambiar esa matriz que hoy le está haciendo daño a la Argentina, que tiene que ver con muchas personas que cobran un dinero del Estado y que no trabajan, básicamente los planes sociales. Nosotros tenemos que transformar los planes sociales obviamente en empleo. Y la primera acción que tenemos que hacer para eso justamente es democratizar los sindicatos. Escuchábamos entonces al diputado Gabriel Chumbitás hablando por un lado de democratizar a los sindicatos y por otro lado de modificar el actual Código Penal en este segmento de mis proyectos, donde los distintos legisladores y legisladoras nacionales vienen a contar cuáles son sus proyectos de autoría y sobre lo que están trabajando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y llegó el momento de cambiar el ángulo de la información y ahora sí vamos a meternos en lo que es el temario, el orden del día para el día miércoles, los temas que se van a tratar en la sesión y José nos va a contar al respecto. Vamos a hacer un detalle, Lu, de los temas que van a ser tratados. Estos son casi una decena de proyectos, más específicamente nueve proyectos que van a pasar por este temario. Sabíamos que la próxima sesión iba a ser de un temario amplio, ¿no? Porque hace dos meses que la Cámara no sesiona y se fueron acumulando muchos temas que tenían ya dictamen de comisión y muchos de ellos también peligran en perder el Estado parlamentario. Así es, y bueno, la idea es... Y bueno, el primero previsto seguramente va a ser es el orden, recordemos que en la labor parlamentaria se establece cuál va a ser el orden definitivo, pero a priori este es un tema del que hemos venido hablando últimamente mucho, que es el de violencia de género digital, es el proyecto conocido como Ley Olimpia, el proyecto de Mónica Macha y Daña Tabela, que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y, bueno, como decíamos, es conocido como Olimpia y busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirlas en las políticas públicas. Esa es un poco la idea de esta iniciativa que va a ser una de las que, cuando hablábamos al principio de esos temas que van a ameritar mayor cantidad de discursos seguramente, y, bueno, eligieron este para arrancar porque me parece que va a dar la posibilidad de que mucha participación, sobre todo las mujeres que integran la Cámara de Diputados para exponer sobre el tema. Sí, claramente esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones. Hablar de violencia digital hace aproximadamente 10 años era quizá impensado de hacerlo porque tiene que ver con todo este mundo globalizado, informatizado de las comunicaciones donde van surgiendo nuevas formas de violentarse entre las personas, nuevas formas también de cometer ciertos actos ilícitos. Entonces, por eso la necesidad hoy en día, en el año 2023, a raíz de todos los casos que están sucediendo y que ocurrieron a lo largo de estos últimos años con todo este auge de la tecnología, donde muchísimas mujeres terminaron siendo víctimas de la violencia digital, lo que se conoce como la pornovenganza, es esta cosa de distribuir material íntimo sin el consentimiento de la otra persona. Eso termina generando tanto daño psicológicamente, socialmente y emocionalmente a la víctima, al punto que aquí también estuvimos hablando del caso de Belén, que Belén fue una chica que pertenecía a las fuerzas policiales, donde su expareja terminó difundiendo material íntimo y, bueno, esto generó tanta depresión, tanta conmoción en ella que no lo aguantó y se terminó suicidando, se terminó quitando la vida. Por eso la necesidad de modificar la actual ley para prevenir sanciones y erradicar la violencia contra la mujer e incorporar el tema de la violencia digital como una forma de ejercer violencia contra las mujeres. Y quien estuvo hablando respecto a este tema es la diputada María Rosa Martínez. Vamos a ver qué decía. La incorporación de la violencia política dentro de la ley 26.485 ha sido un avance muy importante y los estudios elaborados por varias casas de estudios, entre ellas y organizaciones como ELA, demostraron que alrededor del 79% de las mujeres padecemos violencia política en los ámbitos donde nos desempeñamos. Incorporar en el tema de violencia digital la perspectiva de la violencia política me parece imprescindible, me parece necesario, es una acción que lo único que hace es corroborar la dimensión a la cual estamos sometidos todos y todas y particularizar en el caso de la vicepresidenta es una... Yo creí que iba a ser algo absolutamente racional en esta comisión e incorporado por todas las mujeres y los varones que la integramos más allá de la ideología política. Porque creo que las consecuencias sobre la vida y sobre la circunstancia familiar que acontece a Cristina, a Florencia, a su desempeño es absolutamente evidente y no necesita de un espacio político para ser considerada sino de toda la ciudadanía. nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad en este sentido es enorme a la hora de aclarar a la hora de vincular y a la hora de proponer una dimensión que ya ha sido incorporada dentro de la ley y que forma parte de un triunfo de la democracia la posibilidad de hablar de estos temas. Escuchábamos a la diputada Martínez hablando del tema de la violencia política que también es una forma de violentar a las mujeres a través del ámbito digital con todo este tema de las redes sociales distintas plataformas que se utilizan donde todos los funcionarios muchas veces reciben agresiones pero más específicamente las mujeres que se vinculan al ámbito de la política son muy castigadas en ese sentido y hay muchas ejerce mucha violencia contra ellas. Y vamos a cambiar de tema porque sabemos que el miércoles estamos haciendo un repaso de lo que va a ser el temario el orden del día de la próxima sesión y otro de los temas tiene que ver con los créditos subas José, contanos de qué se trata. El título es Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios a esto se llegó a la conclusión finalmente recordemos que fue un tema muy motorizado acá en la Cámara de Diputados por el diputado Julio Cobos de la UCR de Mendoza y el proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinara por el coeficiente de variación salarial tomando como referencia el RIPTE que es el salario formal de la economía en los meses en que el RIPTE se encuentre por arriba de la inflación pagará pagaran siempre el índice más bajo eso es una de las conclusiones a las que se llegó con la elaboración de este proyecto recordemos que hay dos dictámenes sobre este tema uno que fue elaborado con 50 firmas de las cuales hay 10 que fueron en disidencia que son del frente de todos en el plenario de comisiones y de la UCR y hay un segundo dictamen de minoría que es del diputado Martín Tetas que preparó evolución radical y que tiene el apoyo del PRO y de la coalición cívica y quien estuvo hablando sobre este tema es el presidente de la comisión de presupuesto y hacienda una comisión clave a la hora de otorgar el dictamen de comisión para que este tema se pueda meter en el recinto tenga el dictamen de comisión específico y respectivo y que actualmente esté en condiciones de ser tratado en la próxima sesión dentro de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la Nación vamos a escuchar en esta oportunidad que decía el diputado Carlos Heller lo que hoy hemos acordado que es producto de toda una larga negociación y yo diría un buen ejemplo de lo que es el trabajo parlamentario que es trabajar había creo que 11 o 12 proyectos que se presentaron hemos escuchado todas las opiniones y este es un tema muy ríspido y muy complejo y hemos tratado de encontrar un dictamen equilibrado que tuviera en cuenta las distintas situaciones yo dije recién en el debate que normalmente no hay soluciones buenas para cosas mal concebidas se trata siempre de encontrar la menos mala de las respuestas posibles y esto nació mal porque estuvo mal concebido el problema de la vivienda es un problema grave serio crucial acá y en el mundo entero y no tiene que ser visto desde el punto de vista del negocio inmobiliario sino desde el punto de vista de la solución del problema de la vivienda de las familias acceder a la vivienda a través de créditos como estos siempre es una solución para un pequeño porcentaje de la sociedad el grueso del problema de la vivienda tiene que ser resuelto a través de planes públicos porque la mayoría de la gente no puede pagar una cuota como la que resulta del precio que tienen los inmuebles en la Argentina y en la mayor parte del mundo entonces acá estamos hablando de un universo de 100.000 familias que son los que han tomado estos créditos UBA y se está tratando de dar una solución y esa solución tiene que ver con que el problema de quien toma un crédito de este tipo para acceder a la vivienda única familiar lo hace sobre la base de una cuota que guarde relación con su ingreso y que la pueda pagar a través del tiempo y si cuando toma el compromiso inicial ha hecho el cálculo de que la puede pagar evidentemente debería pagarla a través de todo el desarrollo del crédito el mayor problema que ha habido en la Argentina si lo produce el desfasaje entre la evolución de los precios y los salarios que ha hecho que los ingresos de mucha gente no alcanzaran y consumieran entonces una parte mucho más grande de su ingreso esa cuota y eso genera una dificultad porque si se paga más de cuota se destina menos a comer o a vestirse o a la recreación o a lo que sea en este cambio estamos proponiendo que la gente va a pagar el índice más conveniente ya sea el de salarios o el de el costo de vida digamos la inflación y en función de ese índice más conveniente se supone que quien ingresa a un crédito pagando 20, 25, 30% de sus salarios porque lo puede hacer y si lo puede hacer al inicio debería poder hacerlo a través del desarrollo de todo el crédito escuchábamos a Carlos Heller hablando entonces de un universo de aproximadamente 100.000 familias que tomaron este crédito hipotecario estos créditos subas que se otorgaron en el año 2017 recordemos bajo la presidencia de Mauricio Macri que hubo luego por cuestiones económicas políticas y sobre todo de crecimiento de la inflación muchas parejas muchas familias se vieron prácticamente imposibilitadas de seguir pagando los créditos porque muchos de ellos llegan a ocupar casi el 70, 80 y el 100% de sus salarios y ¿qué más tenemos al respecto José? Claro y bueno esta norma este proyecto que se va a votar este miércoles estipula que la cuota abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado hasta ahora recordemos todos se han extendido en el tiempo mucho más porque bueno si uno paga paga y sigue siempre debiendo cada vez más para los créditos ya otorgados el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023 este tema van a tratar de modificarlo los diputados radicales ya anticiparon que de cara al registro y al recinto iban a tratar de seguir insistiendo para modificar esa fecha lo cierto que es un tema que bueno claramente costó mucho mucho tiempo lograr un acuerdo porque por algo desde el año 2017 y hoy recién en 2023 estamos viendo que existe un dictamen de comisión y que efectivamente va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados pero bueno de alguna manera lograron ponerse de acuerdo en un solo texto para que darle de alguna manera una solución a estos deudores de los créditos UBA y quien también estuvo hablando al respecto de este tema es la diputada Cornejo y vamos a ver qué decía también hay una división en la mirada que se tiene sobre los créditos UBA y tenemos que llegar también a un acuerdo sobre algo que nosotros lo vemos muy importante los créditos UBA vinieron a darle oportunidad a un gran sector de nuestra sociedad que estaba discriminado te podría decir Carlos porque no está contemplado dentro de lo que son los recursos del Estado para la construcción de una vivienda o tener la vivienda tan necesaria para generar un núcleo familiar versus los que por no cumplir con los pasar los requisitos de que el Estado se preocupe de estos temas acceden a la posibilidad también de estos viejos sistemas de crédito que existían en la Argentina y que le daban oportunidad a quienes iniciaban desde un espacio distinto desde lo profesional desde el desarrollo económico independiente y demás miren creemos que realmente era una gran oportunidad para los argentinos que lo vino a destruir esta inflación que destruye todo el sistema productivo y social de nuestro país que no se ha tomado y no se le ha buscado solución a través de quienes nos gobiernan así que el debate es bastante grande y no es tan sencillo bueno escuchábamos a la diputada cornejo entonces hablando y opinando respecto de este tema de los créditos subas y llegó el momento de un pequeño corte quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias qué tal buenas noches bienvenidas y bienvenidos a Punto Género si es cierto que una persona denunciada por violencia de género si participa de un ámbito como es el ámbito laboral debería el empleador sabiendo esta situación por supuesto conservarle el empleo protegerle el empleo porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral pese a que hubo casos en los que si esto ocurrió pero si la empresa por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador debería implementar acciones para precisamente capacitar en la temática sensibilizar hacer talleres de reflexión sobre este tema no puede hacer de cuenta que no pasa nada porque lo que pasa dejó de ser algo privado y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado también en argentina la pobreza de 10 7 son mujeres esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios o con menos franja horaria más informales también entonces bueno eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese además un costo que no podemos elegir decir bueno un mes no lo no lo no lo hago a este a este gasto punto género lunes 23 horas para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa registradas generando empleo digno y de calidad inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos a través del programa registradas durante los primeros seis meses el estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Muy buenos días que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos claro todo el mundo compra todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días entonces digo estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tienen que cubrir Yo creo ¿Sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección y van a estar peleando igual que nosotros en la misma situación ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas genera sometimiento genera que el Fondo Monetario disponga que Argentina tenemos que hacer y nosotros los argentinos no vamos a resignar que Argentina porque somos argentinos o sea es esto TTV primera mañana de lunes a viernes cuando hagas una compra paga como quieras pero paga lo que es justo porque ahora contás con precios justos el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual además podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más bajate la app escaneá y conoce los precios justos primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia 9 en punto de la mañana ¿cómo les va amigos? bienvenidos a una nueva edición la ley Nicolás o ley de calidad de los equipos de salud y seguridad del paciente es una iniciativa que llega al congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud lo importante acá es bueno que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones DTV Noticias de lunes a viernes DTV es información es diálogo y es análisis DTV es pluralidad de voces que es libertad de expresión DTV es federalismo DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso este 2023 seguía eligiéndonos DTV el periodismo en el Congreso Ampliamos las asignaciones familiares a partir de marzo igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias de este modo incluimos a 900.000 niños niñas y adolescentes al sistema de asignaciones poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ellos son tu voz en la tercera edición DTV el periodismo en el Congreso y ahora continuamos con el resumen de noticias parlamentarias estamos haciendo un repaso de los temas que van a tratar este miércoles en la sesión de aquí en la Cámara Baja en la Cámara de Diputados de la Nación muchos de ellos terminarán convertidos en ley otros tendrán el giro a lo que es el Senado de la Nación Argentina José producción orgánica ¿de qué se trata esto? este va por la media sanción y en este caso es el régimen de promoción de la producción y o elaboración de productos orgánicos crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de los productos orgánicos por un plazo de 10 años con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal entre otros puntos recordemos que es un proyecto del diputado Ramiro Fernández Patri tuvo dictamen el 10 de mayo pasó por las comisiones de Economía y Desarrollo Regional que preside justamente el diputado formoseño pasó también por presupuesto de Hacienda por Agricultura también el 16 de mayo tuvo dictamen definitivo y este bueno justamente busca contribuir a un empleo de inclusión puede generar divisas en el país y es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad recordemos que por ejemplo se busca que se usen menos fertilizantes y menos combustibles fósiles o sea es bastante interesante esta iniciativa que recordemos que esto ya tuvo media sanción en 2013 y perdido estado parlamentario en 2015 o sea que la intención ahora es finalmente avanzar hacia la media sanción y después que pase por el Senado para que tenga sanción definitiva y es muy importante este punto que hacías referencia José sobre el tema de los beneficios impositivos porque la mayoría de los productores que se dedican al tema de la producción orgánica suelen ser productores chicos productores rurales que muchas veces no tienen los beneficios impositivos las herramientas necesarias para poder tener esa competitividad poder poner sus productos en las góndolas y también con un cambio de forma de alimentarnos alimentarse con productos orgánicos es más caro pero es más saludable entonces si se empieza a dar estos beneficios impositivos este tema de la certificación también hace que sea un poco más competitivo hace que baje un poco el tema del precio en el mercado y de esa manera que las personas puedan elegir de qué manera alimentarse y claramente con productos orgánicos es mucho más económico y quien también estuvo hablando de este tema es el diputado Agustín Fernández que hablaba sobre la producción orgánica vamos a ver qué decía así es en esta situación digamos el mundo va a empezar a pedir cada vez más cultivos orgánicos y dejar de lado muchos aquellos fertilizantes o pesticidas que afectan las producciones en nuestro caso también muchos de esos químicos han afectado ríos y hemos tenido digamos inconvenientes con Santiago del Estero en muchos de estos porque todos nuestros ríos desembocan en las termas y hemos tenido los inconvenientes con la provincia vecina digamos de las producciones esos productos tendrán que ser cada vez más orgánico y dejando de lado la situación esto también conlleva la mano de obra la mano de obra en esos lugares que generalmente para nosotros permite introducir más mano de obra en este sentido en la generación de puestos de trabajo que no es menor pero discúlpeme en la producción orgánica se incorpora mayor mano de obra obviamente por el modelo productivo que en la producción que no es orgánica sí por lo menos en las cuestiones en Tucumán genera más mano de obra digamos en algunas situaciones que tengas distintas situaciones para eliminar las plagas o los yuyos en otras situaciones necesitamos la mano de obra para que dejen las plantas crecer y sea otro trabajo manual y más de huerta con la generación de trabajo así que también en las digamos en las cantidades de hectáreas plantadas también genera otra otra situación porque vemos que hay una alta concentración si vamos a distintos puntos de vista o sea grandes firmas pueden concentrar por decir algo la industria lechera o grandes packing de limón concentran la producción del limón en Tucumán o los grandes ingenios van concentrando y son ellos de los dos lados del escritorio es decir son los productores del azúcar y se quedan también con el terreno de de los cañeros en Tucumán en esta situación en la producción que llegando a otra forma más orgánica podrán subsistir digamos malos minifundistas y otro de los temas que se va a meter en el temario en el orden del día para el día miércoles tiene que ver con las deudas contraídas con el ENOSA todas esas deudas contraídas por estados provinciales municipales y comunas para la construcción de obras hídricas de saneamiento para esto José nos va a explicar de qué se trata está titulado como plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias municipios comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto al ente nacional de obras hídricas de saneamiento que se denomina ENOSA justamente y bueno recordemos son una serie de deudas que se contrajeron durante la época de la ley de la vigencia la ley de convertibilidad que pasó las comunas los municipios tomaron una serie de préstamos justamente que vienen otorgados por organismos internacionales y se canalizan a través de ENOSA para la construcción de obras de infraestructura y agua potable veamos en esta siguiente placa de que se trata específicamente es un el plan que se estableció de refinanciación incluida exclusivamente créditos otorgados en el marco del programa de financiamiento por organismos multilaterales de crédito que son el Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo a cargo de provincias municipios comunas y entes prestadores de servicios públicos va a comprender las garantías por deudas asumidas por convenios complementarios celebrados en ENOSA bueno la mayoría de los créditos estos fueron otorgados por ENOSA durante el periodo entonces de la convertibilidad recordemos uno a uno un dólar un peso varía y se pautaban por el plazo de 12 a 15 años con aval provincial garantizado por los fondos de coparticipación federal justamente cuál fue el problema que los contratos finalmente no se los contratos no se especificaron esos temas entonces quedó la deuda el monto total de la deuda que estamos hablando es que va a vencer el 31 de marzo de 2023 asciende a 85.756.662 pesos con 58 esto la deuda vencida al 31 de marzo de 2023 es específicamente eso por ejemplo las provincias que adeudan son Córdoba Corrientes Buenos Aires Santa Fe Río Negro Neuquén Santiago del Estero Chaco Mendoza Chubut Misiones Tucumán y Catamarca esas son las provincias que deben y sobre todo una parte importante de la deuda está en la provincia de Córdoba 55 millones son los que deben los municipios cordobeses así que así es entonces como vemos son varias provincias que van a necesitar de este plan de refinanciamiento con el enosa deudas contrarías allá por la época del 90 deudas contrarías en dólares que claramente hoy al actualizarse ese precio se montó se vuelve se torna hasta casi imposible pagarla así quien estuvo hablando de este tema es el diputado Eduardo Fernández y vamos a ver qué decía yo creo que la próxima sesión seguramente la semana que viene es una semana corta y por cuestiones de logística por el feriado largo sea no sea posible sesionar pero yo creo que el miércoles 31 los diputados tenemos obligación de sesionar porque hay varios proyectos y este está hay consenso en distintos bloques como para ser incluido en el temario así que espero porque tiene también alguna urgencia y tiene que ver también con lo que decía en bond recién la necesidad a mí me decían algunas cooperativas usted sabe que lo que se refinancia acá en realidad son deudas de municipios provincias y prestadores de servicios públicos en este caso los prestadores que están anotados en estas líneas que fueron para agua y saneamiento son cooperativas las cooperativas tienen que transferir para hacerlo corto tienen que transferir al usuario al ciudadano el costo de la prestación y de pagar ese crédito si cobrara que sea una localidad como de Cosquín por ejemplo el agua y tuviera que pagar la cuota de ese crédito que esté en dólares desde el año 97 94 97 hay créditos nunca fueron especificados nunca quedaron fuera de la ley de la especificación si tuvieran que cobrar el agua saldría más caro que el agua esa francesa lo alargamos por una cuestión la observación que íbamos a tener era que no tenía interés y tiene que tener algún cargo de interés por la ley por la ley de administración pública entonces lo alargamos hasta 20 años le vamos a dar la facultad alenosa que es el órgano que ha represtado para hacer el cálculo y hacer posible pago y pusimos dos condiciones más que no supere el 4% de la recaudación mensual del municipio que es el garante con su coparticipación o 5% de la coparticipación que tenga mire para que demos una cifra y se den cuenta de la locura que era mantener este estado de situación municipalidades como la de Río Tercero que la deuda original era 4 millones de dólares hoy con los intereses punitorios y resarcitorios que son los que se condonaron y tenemos facultad para condonarlo llega a 26 casi 27 millones de dólares entonces es imposible de pagarlo y además en una situación en que es para servicios públicos y en muchos casos ni siquiera las obras pudieron ser terminadas porque fue una época turbulenta en la que se dieron es decir salimos de la convertibilidad y no hubo posibilidad hay deudas que están en mora desde el año 99 por eso hay resarcitorios y punitorios otro del 2001 y son 13 las provincias que tienen esta situación y provincias como la de Córdoba y por eso me llevó a presentarlo es donde más deudas había porque la provincia la administración provincial nunca ayudó a especificar las deudas provincia de Buenos Aires provincia de Santa Fe provincia de Entre Ríos y otras provincias hicieron leyes provinciales para asumir con coparticipación provincial esa deuda y refinanciarla y hacerla posible pero en Córdoba no fue así y esto lo terminan pagando los ciudadanos no los municipios escuchábamos la palabra del diputado Eduardo Fernández autor del actual proyecto que tiene que ver con este refinanciamiento de las deudas con el Enosa y otro de los temas que se va a meter dentro del orden del día tiene que ver con los acompañantes terapéuticos José ¿no? Sí es un proyecto justamente que se aprobó tuvo dictamen con la ley Nicolás justamente el mismo día que tiene autor a Daniel Goyán claro en este caso la ley de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico es un proyecto de Daniel Goyán de Soledad Carrizo y Virginia Cornejo y bueno justamente establece que el trabajador le da cierta profesionalidad al esa tarea de cuidado que realizan que tenga título habilitante todo ese tipo de cosas es decir son esas personas que de alguna manera que tenga título habilitante es fundamental pero que terminan acompañando a personas que quizá tienen alguna enfermedad terminal están pasando por el momento delicado de su vida esto sirve tanto para el propio paciente porque tiene un acompañante que está certificado que está matriculado para ese desempeño y también de alguna manera termina descomprimiendo o sacando esa carga que tienen muchas veces los familiares que tienen que atravesar en este acompañamiento a estas personas y llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias nos volvemos a encontrar mañana como todas las tardes y si no seguramente el miércoles con el análisis de lo que va a dejar la sesión de aquí en la Cámara de Diputados de la Nación nos vemos mañana nuevamente por la tarde que tengan una muy buena jornada chau nueve en punto de la mañana ¿cómo les va amigos? bienvenidos a una nueva edición la ley Nicolás o ley de calidad de los equipos de salud y seguridad del paciente